Música La solución es cebollada, mi corazón me hace sin cesar, acércate y lo comprenderás. Música 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 Es mejor, que sabe que te gusta ahora, y el amor, en mi corazón a recontar. Es mejor, que sabe que te gusta ahora, y el amor, solo en mi rincón. Es mejor, que sabe que te gusta ahora, y el amor, solo en mi corazón, y el amor, solo en mi corazón, y el amor, solo en mi corazón, y el amor, solo en mi corazón. Y el amor, solo en mi corazón, y el amor, solo en mi corazón, y el amor, solo en mi corazón. Gracias.